Voy llegando a una comunidad, vengo en busca de dos niñas que me comentan tienen dificultad para caminar y aparte han sufrido de discriminación. Así que bueno, voy a preguntar a dónde viven y espero no tardar en encontrarlas. Esta es la única presa de esta comunidad. Prácticamente la gente depende de esta agua, aunque está algo sucia, pero sirve para bañarse. Buenas tardes doña Carmela, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? Oiga, veo que están tostando cacahuates. Ajá, sí. Llegamos justo a la hora. Sí. ¿Qué tiempo hay que esperar para que estén listos los cacahuates? Media hora, creo. Media hora y ya están listos para devorarse. Sí. ¿Ya mero están? Falta un poco. Falta un poco. ¿Y por acá qué tenemos doña Carmela? Café. Guau, café. Ya se me antojó el café. Con una pieza de pan, ¿verdad? Sí. Como cual ya estará listo. A ver, vamos a ver si este ya está listo. Al parecer ya está listo este cacahuate, vamos a probarlo. Nunca había probado un cacahuate caliente. Sí. Y saben ricos, ¿eh? Bien sabrosos. Ya con este, doña Carmela, porque si no me voy a querer acabar todos. Los voy a dejar sin cacahuates a ustedes. Ahí está. ¿Hay mucho? Un poquito más. Oiga, doña Carmela, ¿usted cuántos hijos tiene? Yo... Siete. Hemos viajado hasta esta comunidad para conocer la historia de estas dos pequeñitas. Cuando Adelina iba a la escuela, ¿qué le decían sus compañeros? Pues reían, como no camina bien. Se cae cuando... ¿Se burlaban de ella? Sí. Este es el extraño caso de Fabiola y Adelina, quienes desde muy pequeñitas tuvieron dificultad para caminar. En este caso, Adelina ha sufrido de discriminación en la escuela. Actualmente ya no va, ya no acude a la escuela. Por otro lado, Fabiola empezó a acudir. ¿Ustedes a qué se dedican? ¿En qué trabajan? Aquí nomás en hogar. ¿Usted es el papá de las niñas? Sí, es el mío. ¿Cómo empezó el problema de sus hijas? Pues yo cuando me salió a trabajar, ya cuando regresó, ya estaba así. Se le llevó al médico al seguro, pero ya no se le vio. Como quiera, quedó igual. ¿Y actualmente a qué se dedican? Nomás nosotros en la milca, sembramos maíz frijol, nomás. Nomás se cuidó a la familia, lavar los trastes. Don Samuel y Doña Carmela enfrentan una difícil situación, rodeos de pobreza, y con este problema de sus hijas, que no se lo esperaban. El día de hoy yo vengo a visitarlos con la intención de apoyarlos. Y bueno, en este momento yo les voy a hacer entrega de dos mil pesos, para que se ayuden en algunas cosas. Aquí le hago entrega, de dos mil pesos. Muy bien, gracias. Pues vamos a comprar jabón, ese batejabón. Vamos a comprar azúcar y café. Después de conocer la historia de las niñas que batallan para caminar, ahora acompáñenme a conocer el niño de tres años, que no deja de comer tierra. Vamos a comer lodo, tierra. Y ya he llevado tres veces al doctor y no se le quita. ¿Pero él tiene la ansiedad de comer tierra? Sí. ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene tres años. ¿Cómo se llama su hijo? Fabián. Fabián Hernández Hernández. Cuando empezó a gafiar, sí, se le juntaba y comía y yo pensé que se iba a quitar de comer, pero no. Y siguió a comer, hasta ahora come todavía. ¿Y no lo pueden dejar solo? No. ¿Empieza a comer tierra? Sí, empieza. Tengo que estar pendiente. Cuando voy para allá, si regreso ya, y cuando regreso ya lo tiene la tierra en la boca. O sea que para nada lo pueden dejar solo. No, nada. Y esa vivienda al fondo es donde ustedes viven. Sí, ahí vivo. Oye, ¿y no se mete el agua ahí? Sí, se mete. Cuando llueve se mete. Esta es la historia del pequeñito Fabián. Hoy tiene tres años. Cuando él empezó a gatear, empezó el problema, el problema de comer tierra. Él empezó a comer tierra y desde entonces sus padres se alarmaron y hasta la fecha no encuentran el remedio y no se explican. ¿Por qué razón el pequeñito Fabián come tierra? Me comentan que deben de estar muy al pendiente de él porque si lo dejan solo, inmediatamente se echa tierra a la boca. Ahorita fuimos a trabajar pero no ganamos mucho, gané como unos 195 entre dos con mi señora y vamos a cortar cacahuate. Los voy a apoyar con este dinero para que puedan llevar al pequeñito Fabián a consulta y algunos medicamentos. Sí, para mañana me lo llevo en Tantuyuca. Ok, espero regresar pronto y saber que Fabián está mejor. Sí, muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós Fabián. Con Jaime. Para servirle. Hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego. Te cargo Fabián. A ver, ven. Ven, te cargo aquí. Gracias.